Oye, ahí Poco a poco te me vas Sin que pueda yo hacer nada El tiempo no perdona Y se va igual que la aurora Poco a poco te me vas Y me ha ido a pasar el tiempo Y por más que yo lo intento No he podido detenerlo De niño yo le dije a Dios Que quería ser grande para ser como tú No sabía lo que pedía Aunque en verdad yo lo quería De niño yo le dije a Dios Que adelantar el tiempo Para estar un poquito aquí He cambiado de opinión Aunque ser como tú es un gran honor Detente No camines hacia donde corre el tiempo Regálame mejor ese momento Y enrolla en tus brazos Que es el niño que ama papá Y juntos caminemos de regreso Regálame en la frente En tierno beso Y con mis ahorros El tiempo poder te comprará Para ser por siempre Y con el niño que ama papá Oye El tiempo no perdona Poco a poco te me vas Que no logro comprenderlo Y es que la gente que es buena Debería ser eterna De niño yo le dije a Dios Que quería ser grande Para ser como tú Que supieran que era hijo tuyo Y te llenara de orgullo De niño yo le dije a Dios Que adelantar el tiempo Para estar junto a ti He cambiado de opinión Aunque ser como tú Es un gran honor Detente No camines hacia donde corre el tiempo Regálame mejor este momento Y enrolla en tus brazos Al niño que ama papá Detente Y juntos caminemos de regreso Regálame en la frente En tierno beso Y con mis ahorros El tiempo poder te comprará Para ser por siempre El niño que papá Es que el tiempo no perdona No perdona, no perdona, no perdona, no Poco a poco El tiempo no perdona Poco a poco te me vas Sin que yo pueda hacer nada Es que el tiempo no perdona, no perdona, no perdona, no El tiempo no perdona El tiempo no perdona El tiempo no perdona De niño yo le dije a Dios Que quería ser grande como tú Toca bonito Paquito Armando Acevedo No perdona, no perdona, no perdona, no perdona ¡Ai! ¡Ai! No perdona, 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 no